¿Un poco pronto? Hombre, yo creo que yo veo... Completamente quitar la mascarilla la veo un poco pronto, ¿entiendes? Porque están viniendo muchas enfermedades derivadas del COVID, ¿entiendes? Y con certeza no sabemos si la vamos a quitar, dicen, pero... Vale, pues a mí me parece bien, más ahora, con el calor que hace, porque la verdad es que es insoportable. Entonces, en espacios donde no hay mucha gente y no hay aglomeraciones, pues bien. Si la vacunación va a este ritmo, bien. ¿Está ya deseando, entonces? Deseando que pueda ser, efectivamente, si la vacunación va al ritmo y el grupo este, el rebaño, ¿no?, cada vez es mayor. Porque sea como decimos, que todo siga al ritmo que lleva. Si es así, yo creo que se puede. Y que se respeten todas las cosas. Por supuesto, por supuesto. ¿Tienes ya ganas, entonces, de quitarte la agua? Yo creo que sí. No estamos acostumbrados a este tipo de vida, llevar una mascarilla constantemente todos los días. O sea que sí, me parece positivo, sí. Y no me... Y no me...